... Hoy nos encontramos en el Bar Juan y ahora me veis con estos chicos que están aquí tomando algo los he pillado muy entretenidos, ¿qué estabais haciendo vosotros? Pues aquí estábamos tomando algo también pasando la tarde ¿Y sois clientes habituales de aquí del Bar Juan? Habituales normalmente no, es la primera vez que vengo con ellos que ellos sí que lo conocen y la verdad que el bar está bien Te lo han recomendado, te han dicho, ponen buenos pinchos tiene buena calidad este sitio y vamos a tomar unas tapitas buenas Es correcto ¿Y qué habéis tomado? Unas fantinas y unos pinchos y eso, lo típico ¿Qué es lo mejor que tiene este bar? ¿Cuál es la mejor tapa que hayas probado que te ha gustado más? Las rabas, sin duda Las rabas son muy típicas de aquí Muy típicas y bueno, tiene buena jeta ¿Has venido el día adecuado? Bueno, yo tengo aquí los tickets que por cada consumición tenéis que poner el nombre, apellidos, DNI, teléfono y luego metiéndolo en la urna ese día tenéis la suerte o no de que os toque Bueno, os voy a dar aquí uno a cada uno Y hemos venido al Bar Juan para conocer a su gente, a su clientera y aquí tengo a María que me va a explicar un poquito en qué consiste el Bar Juan ¿Dónde estáis? Pues mira, estamos en la zona del Puente de Ladrillo Es un bar muy familiar Tenemos la rondita de por la mediodía que suelen venir a tomar la cervecita con unos pinchos riquísimos La especialidad suelen ser las rabas y la jeta Luego también por la tarde suelen venir a tomar el café a echar la partida y por la noche, pues como pueden ver vienen a tomarse también la cañita y una serie de pinchos riquísimos también Hemos sacado un solmillito a la plancha que lleva con una salsa, con una especie de césamo y además una salsa de mostaza ¿Esto la gente lo puede pedir con otro tipo de salsa? ¿O es la especialidad esta salsa? La verdad es que lo suelen pedir con la salsa de mostaza pero bueno, también lo suelen pedir al roquefort y demás porque el solomillo se pide bastante Luego tenemos aquí rabo de toro exquisito con una salsa de tomate muy rico también y tenemos aquí las manitas de cerdo que lleva una salsa a la pimienta encebolladas con un poquito de tomate también Mira, unas tortitas de salmón con una base de mayonesa y una reducción con nueces ¡Riquísima! O sea, las tostas están riquísimas Luego tenemos los croquetones que son de farinato también muy ricos y luego las tostas de rulo de cabra con reducción de mermelada y reducción de nuez con cebolla caramelizada En vez de una tapa esto parece una cena que con una croqueta aquí comes ¿Ves? En nuestros bares te ponen una croqueta ahí pequeñita ¡Vamos! Una tostita de gulas con gambas con una base de alioli casero y también con un poquito de perejil para darle un toquecín Luego tenemos por otro lado las tostas de anchoas que llevan una base de salsa roquefort con las anchoas pimientos del piquillo riquísimas y unas tostas de base de tomate y jamón serrano Son pinchos muy complicados muy elaborosos Sí, sí, están currados están elaborados las cosas como son La gente los ha probado todos y esto lo valora que vosotros ya están atentos con ellos Sí, sí, sí la verdad es que tiene muchísima demanda tenemos siempre una gran variedad no suelemos repetir intentamos innovar para que la clientela no se nos aburra y pues eso y tenemos aquí unos calamares con un poquito de limón que están riquísimos Luego por otro lado tenemos aquí las típicas puntillitas o como le dicen aquí chopitos también frititos muy ricos ¿Y cómo suelen ser? ¿Qué se pide esto? ¿Por pinchos? ¿Por raciones? Sí, la gente suele pedir o raciones o pinchos con una tapita se piden una cervecita un refresquito con un pinchos de calamares de chopitos de rabas y disfrutan pues un poquillo del pescadito Sí, pues la raba las patatas la jeta la verdad es que todo está muy bien elaborado y está estupendo Lleva muchos años este bar ¿no? Ya tiene su cliente la fiesta Sí, sí muchas veces ya cuando viene ya te conoces con la gente pero la verdad es que cada viene más gente y yo siempre digo pero si es que está lleno no cabemos nada nadie así que Miñito tiene mucha variedad de pinchos y yo creo que la gente valora que tenga tanta variedad y por eso viene Sí, sí la verdad es que sí aparte que luego te hacen lo que quieras entonces pues eso quieras que no se agradece Se lo hacen en el momento también Sí y respecto a calidad-precio está muy bien El día 1 de diciembre tenemos aquí la urna donde podéis depositar las tarjetas donde tenéis que poner el nombre, apellido DNI, teléfono y lo puedes meter ya mismo no tienes que esperar ni siquiera para el día 1 para meterlo Bueno, te dejo estas para ti Ahora las relleno y a ver si hay suerte